Al comenzar los estudios de bachillerato se les hace un té a los estudiantes con 30 cuestiones sobre matemáticas porque a la cuestión contestada correctamente serán 5 puntos Entonces yo le llamo a X la que contesta bien Leí a la que contesta mal Entonces hay una ecuación para la que responde En total responde a 30 preguntas Y ahora, por cada buena le dan 5 puntos Y por cada mala le quitan 2 puntos Y tiene 94 puntos Tiene que hacer una ecuación para las preguntas y otra para los puntos No, 5 más X no 5 puntos por cada pregunta bien contestada Y menos 2 por cada pregunta bien contestada Si tengo una pregunta bien, ¿no sería 2 por...? 5, 10, sí, serían 10 puntos ¿2 más 5? No, cada pregunta vale 5 puntos Y yo una torta vale 5 euros Y te di dos tortas, ¿cuánto me tiene que pagar? 10 euros, ¿no? Pues ya está No, 7 euros Es que no... Le llamo a la torta y que se vaya soltando billetes Pon, pon, pon Porque le quitan puntos Tú nunca has hecho un examen así, tipo T Que por cada buena te dan Pero cada mala te quitan Entonces tiene que pensártelo bien antes de responder Como la tenga mal te quitan puntos Un frutero ¿De verdad que tengo que hacer? Un frutero pone a la venta 60 kilogramos Al cabo de unos días vendiga la mayor parte Vendiga la mercancía restante No está en buenas condiciones Retira Sabiendo que por cada kilo vendido Ha ganado un euro Que por cada kilo retirado Ha perdido dos Y que la ganancia... Otra vez Si es igual que este de los puntos Vamos a ver Tiene 60 kilos de cereza Los X son los que vende Por cada uno gana un euro Y por cada kilo que no vende Pierde dos euros Menos, menos Vale Vale, vale Pero es que hay un... Porque el problema Limitado no hay nada Pero está claro que pierde dos euros Le quitan puntos Eso es menos Y ya Así que es 17 Pierde Sí Pero a ver En la primera fase Dije un dato Pero después Las otras Que a ver Le... Que por cada kilo vendido Ha ganado un euro Y por cada kilo no vendido Ha perdido dos Y en total son 80 kilos Y ha ganado 56 euros Si te da el número Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esto Al cama de... ¿Esto qué es? Pues... Pues te está explicando Que los que no vende Los tiene que tirar Y pierde dinero ¿Pero eso es para que lo cuente? Pues porque te lo tiene que contar Para que lo entienda Por los que están malos Los tira Y por eso pierde dinero Otro 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 Y yo Vamos No tenéis que explicarle nada Tenéis que hacer vuestras cosas ¿Y qué pasa? Que me confundo A ver, pienso que es El doble de Un doble de un co No No lo sé No lo sé El 11 Dice Entre Alejandra y Parmena Llevan 15 euros Tú pones Alejandro Entre Alejandro y Parmena Llevan 15 euros Pues X más Y Tiene que ser 15 Si él le da Era 1,5 Él pierde 1,5 Y ella gana 1,5 ¿Vale? Ella tendría el doble Ella tiene el doble que él Ella Tiene el doble de lo que tiene él Ella tiene esto Y es el doble de lo que tiene él ¿Cómo va a tener Palmira 1,5 Es igual a 2 Por lo que tiene el otro? Ella Palmira Tiene el doble De lo que tiene Alejandro Vale, pero eso sería X ¿No? No, no Se me dijo que Palmira es Y Y Alejandro es X Entonces, ¿cómo va a tener El doble? A ver, esto es Alejandro, ¿verdad? Pero esto Es Palmira Pero si Palmira es esto Esto no puede ser Palmira Palmira es esto Y esto Alejandro Y Palmira tiene el doble de Alejandro Pues, Palmira tiene el doble No, Palmira Tiene el doble de Alejandro Esto es lo que tiene Palmira Palmira Tiene El doble De lo que tiene Alejandro Entonces, Palmira tiene esto No es eso Tiene las dos cosas Esto es igual que esto Alejandro aquí ¿Y cómo calculo lo diría Alejandro? Pues, cuando despegue la X Lo sabrá Despega la X y la Y Ya está ¿El qué? Es que no tiene que entender Hasta que no te lo saque El número no lo sabe Tiene 1,5 No, Palmira no tiene 1,5 Lo que tenía antes Más 1,5 Este tiene lo que tenía antes Menos 1,5 Pero no dicen que Palmira tiene el doble Sí, cuando coge el 1,5 Tiene el doble de lo que tiene Alejandro Palmira No, que sobra Son dos ecuaciones con dos incómodos Pero es que el dato es que esto es igual que esto En relación a la Y con la X Que es lo que necesita para tener una ecuación No, porque esto es lo que tiene Alejandro No es lo que tiene Palmira Lo que tiene Palmira es lo que tiene Alejandro Te había sacado los 3.000 problemas